Porque nada es imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes. Bienvenidos queridos hermanos al Santo Evangelio para este día. Hoy nos encomendamos a la intercesión de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús. Recibimos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ven Espíritu de Dios y regálanos la gracia de tu amor, de tu presencia. Ven Espíritu Santo y haz nuevas todas las cosas en nosotros. Espíritu de Dios, regálanos el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de entendimiento. Que podamos hoy abrir nuestro corazón al Santo Evangelio para que pueda transformar nuestras vidas. Amén. Les comparto queridos hermanos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, versículos 36 al 43. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo. Y los cegadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados. Y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como esta parábola está prácticamente explicada, es una parábola escatológica que habla del fin de los tiempos, que habla de la segunda venida de Cristo, que debemos de estar preparados porque habrá un fin del mundo, habrá un juicio final. Y los que no hayan producido buen fruto como el trigo, entonces serán arrancados y quemados, porque entonces se considerarán cizaña. Pues este ha sido un tema ya meditado, reflexionado por nosotros. Y quisiera simplemente recordarte que debemos de estar preparados para la segunda venida del Señor, en cuanto a lo puntual y textual del Evangelio. Y el Espíritu Santo suscitaba en mi corazón una reflexión. Y es como estas personas que están cerca de Jesús, los discípulos, los que están con Él día y noche, todo el tiempo, son los que terminan teniendo el conocimiento correcto de la parábola. Y démosle una aplicación práctica. Yo reflexionaba en esto, cómo esto se da en la vida práctica. Y he llegado a la conclusión de que la persona que está en la iglesia, que está en el grupo oración, que no se pierde actividad en la iglesia, que está muy comprometido con Dios, que sigue su Evangelio diario por estos medios, que ve su Eucaristía también digital y después va al templo también a la Eucaristía, que está bien empapada, es la que termina conociendo los misterios de Dios. Porque no sería lógico que alguien que nunca va a la iglesia, que alguien que nunca le dedica tiempo a Dios, tenga más conocimiento de la fe, del Evangelio, del cristianismo, que el que mantiene ahí. Hay personas que son ocasionales en la fe. De pronto porque falleció alguien van a la iglesia, porque hay un bautismo, porque lo invitaron a ser padrino en un bautismo. Son personas ocasionales. Pero yo estoy seguro de que una persona de esas no podrá tener el mismo conocimiento de la señora que toda la vida ha ido a la iglesia. Y ha escuchado tantas homilías, y ha estado en tantas actividades de evangelización. ¿Por qué reflexiono esto? Porque pienso que a ti y a mí, hoy el Señor nos está llamando a ser como los discípulos. El discípulo no es alguien ocasional, no es alguien que llegó porque Jesús multiplicó panes y peces y le está dando a todo el mundo. El discípulo es alguien que está con Jesús todo el tiempo. Y hoy siento un llamado al discipulado. Recuerden que en este canal y en la red de intercesión católica estamos haciendo un proceso de discipulado bien bonito. Estamos formando discípulos en el ámbito de la oración con la escuela de oración de la red de intercesión católica internacional. Y la escuela de discipulado en el proyecto multiplicadores de la gracia. Son dos proyectos en los cuales estamos llevando gente al conocimiento de Dios, acercarse más al Señor. Pues hoy yo te animo, te aliento a este camino a discipular. No te quedes allá en la orilla, no te quedes siendo el católico ocasional. En esta época no se vale simplemente ir a misa y volver a casa para los ocho días volver a la iglesia y vivir ese cristianismo y catolicismo acomodado. No, esta época ya no da para eso. En esta época el Señor quiere gente comprometida. Una persona que en esta época apenas se limita a escuchar la misa los domingos, está fría. Está todavía lejos de lo que Dios quiere de su vida. Porque esta es una época que exige compromiso. Esta es una época donde el mundo nos exige razones de nuestra fe. Y tenemos que dar razones de nuestra fe. Pero solo con ir a misa los domingos no tendré los argumentos, no tendré la formación, la preparación, las armas para evangelizar en la empresa, en el trabajo donde me desempeño. Solo en la medida en que yo me comprometa con la parroquia, en que yo le diga al párroco, quiero servir, quiero ayudar. ¿En qué puedo servir? Solo en esa medida, sin darme cuenta, terminaré teniendo un conocimiento bastante vasto de la palabra de Dios, de la doctrina de la iglesia. Eso es un proceso lento, obviamente. Usted no espere que con un año de servicio en la parroquia, ya usted se las sabe todas. No, los cursos de la iglesia van pasando un curso bíblico, un curso de evangelización, de misión, un curso de oración, una catequesis, una predicación, que vino un predicador, que hubo una actividad. Y ahí usted se va formando, siendo discípulo. Eso fue lo que llamó la atención en mi lección divina el día de hoy. Cómo la persona que está cerca a Jesús es la que termina teniendo el conocimiento correcto de las cosas de Dios. Señor, explícanos, acláranos la parábola. Para aclarar algo se necesita tiempo, se necesita dedicación, atención. Solo el discípulo es el que ha decidido dedicarle tiempo a Dios. El discípulo es el que ha entendido que las cosas de Dios necesitan tiempo y atención. Y sin darse cuenta muchas veces, porque el aprendizaje es lento, pero lo que bien se aprende ya nunca se olvida. Lentamente se va acogiendo la doctrina y me voy haciendo un especialista. Yo lo digo por experiencia propia. Hay temas de predicación que se me dan bastante fácil, porque los he dado tantas veces, porque he vuelto a leer sobre ellos, porque he meditado tanto sobre ellos, que fluyen con bastante facilidad. Y hay otros temas que no tanto. ¿Por qué? Porque he estado más expuesto a determinados temas que a otros. Así las cosas de Dios. Entre más lea un evangelio, entre más escuche hablar de una parábola, más elementos aprenderé, más cosas estaré recibiendo en mi vida, en mi corazón, en mi existencia. Así es como el Señor hoy lo propone para cada uno de nosotros. Dios quiere enseñarnos más, pero necesita compromiso. Si eres el que dice, yo no necesito estar metido en la iglesia todo el tiempo. Si eres uno de los que critica a la esposa, porque la esposa anda en varios grupos y está yendo a la iglesia varios días a la semana, qué equivocado estás, porque ella te lleva ventaja, porque ella ya se está quedando después de la predicación de Jesús para preguntarle los detalles. Hermanos, tenemos que entrar en esa sintonía, en esa sintonía de estar caminando todos los días, día y noche. En esta época, me parece inconcebible un católico que piense ser un auténtico católico de ratos, de momentos. El catolicismo, el discipulado, tiene que ser a mañana, tarde y noche. Si estoy en casa, soy discípulo. Si estoy en el trabajo, soy discípulo. Si salí a viajar, sigo siendo discípulo. Pero esto necesita una disciplina para entender que la espiritualidad no tiene vacaciones, y que solo en esa medida, cuando le dedico toda mi vida a Dios, cuando entiendo que Dios tiene que estar en todo lo mío, en esa medida, llegaré a conocer los secretos de Dios. La gracia del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos, y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos. y el Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!